El tema que hoy nos reúne es el tema sobre afrodescendientes y pueblos originarios, un tema muy importante para todos los que vivimos en este continente, que me parece que es una oportunidad magnífica para discutirlo en el Congreso de Cultura y justamente con una mesa de lujo como la que tenemos aquí hoy. Vamos a tener cuatro expositores, la idea es que cada uno de ellos va a hacer sus presentaciones y que quede un rato para hacer preguntas y comentarios por parte del público. Va a haber gente que esté caminando por la sala, en la cual ustedes pueden escribir sus preguntas y ellos nos las van a hacer llegar para que esto suceda. Quienes tenemos hoy presentes, los voy a presentar aquí a mi izquierda...